No cabe duda que en el ámbito deportivo es una de las mejores noticias. El Dakar 2012 pasará por tierras peruanas. Los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica y Lima serán testigos de una de las competencias automovilísticas más importantes del planeta. Si hablamos de gestores, tenemos que mencionar al presidente del IPD, Arturo Guzmán, quien señaló que gracias al apoyo del gobierno se pudo hacer realidad algo que hasta hace unos años era impensado. Para tal efecto, la inversión aproximada es de 5 millones de dólares, trabajo en el que también los gobiernos regionales, por donde pasará la competencia, tendrán que poner todo su esfuerzo, además del Automóvil Club del Perú. Arequipa será parte de dicha competencia. El litoral mistiano verá pasar a todo motor a los mejores pilotos del mundo, quienes con su destreza y habilidad tendrán que lidiar por primera vez con el paisaje arequipeño. O sea que las provincias de Islay, Camaná y Carabelí, desde este momento tendrán que alistarse para albergar a la élite del deporte motor. En la página oficial Dakar.com se puede observar la ruta que seguirán los pilotos para el próximo año, la misma que desde La Plata hasta Lima tiene una distancia aproximada de 5.000 kilómetros, o sea que en total el Dakar 2012 tendría un recorrido de 9.000 kilómetros. ¡Suscríbete al canal!